El bazar es muy impresionante, el motivo de este bazar fue creado para que entre nosotros podamos consumir localmente y motivar a la ciudadanía a que todos nosotros fomentemos el uso adecuado de este buen fin. Entre Violito y Violeta Sosa aquí presente, pensamos en ustedes, en todos los artistas, artesanos y gestión. El propósito también de este bazar es que nos conozcamos entre todos y entre todas, pues de alguna manera compartir que hacemos cosas únicas, que somos emprendedores, que ofrecemos servicios y bueno, es como dice Miri, pues importante también que yo creo que es lo que va a activar nuestra economía y pues les agradecemos mucho que estén aquí, apreciamos mucho su trabajo, apreciamos mucho los talentos que tenemos y pues invitamos también a, ahora sí que a toda la gente, estamos empezando y pues yo creo que igual organizados poco a poco podemos ir conociéndonos, haciendo lazos, invitándonos a procurarnos a hacer más espacios y más eventos como este, que es uno de los propósitos y bueno, invitamos a toda la gente a que pues nos acompañe, vamos a estar hoy, mañana sábado y el domingo. Esta semana, bueno, este fin de semana vamos a empezar con la hermosa voz de Dani Salas, les pido un aplauso para él. Estamos con la inauguración con su hermosa voz, el día de mañana van a estar las nomias twist y el día domingo está también otro talentosísimo, Salas con música clásica, hay cacao, pulque, antojitos, sushi y aparte de eso, está el talento de todos ustedes y esperamos que nos acompañen y queremos brindar por nuestro primer buen fin. Salud, salud, salud a todos, salud, gracias. Salud, 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 salud. Y bueno, ¿qué tal amigos de Ojo Águila? Nos encontramos en la avenida Ferrocarril 406, aquí en la ciudad de Santa Ana, si pueden ver aquí están las vías del ferrocarril, por allá una tienda de conveniencia rumbo al mercado nuevo para que se ubique mejor. Estamos aquí en el primer bazar artesanal y artístico de Tlaxcala, donde diversos creadores de diferentes artes, pues están exponiendo sus trabajos, trabajos hechos a mano, verdaderamente artesanales, es una iniciativa de las creadoras que vemos por allá, ya hicieron la inauguración. Y bueno, son diferentes productos hechos a mano, a iniciativa de Miriam Angulo y Violeta Sosa, quienes tuvieron la, pues se dieron a la tarea de instalarlo en este lugar para mostrar e intercambiar incluso algunas de las mejores creaciones de esas personas que vienen de diferentes puntos del estado. Vamos a hacer un recorrido por algunas de estas creaciones. Gracias. 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 Y bueno, pues un pequeño recorrido a este espacio que anteriormente fue una cafetería, que hoy es un espacio de arte y cultura, de hecho sigue siendo de cultura, porque aquí hay muchos libros de diferentes títulos que usted se puede encontrar para los amantes de la lectura. Y bueno, repito, estamos en la avenida Ferrocarril 406 en Santana Chautempan, primer bazar textil, perdón, bazar artístico y artesanal aquí en la ciudad de Chautempan. Estará todo este fin de semana, viernes, sábado y domingo desde las 12 del día.